¿Qué están? Espero que se vea muy bien. ¡Cuidado! ¡Perro, perro! Estoy muy viciado en este juego últimamente. No porque lo juegue mucho, sino porque quiero aprenderlo a jugar, pa. Es como en el Brawl Stars que siempre me humillan, men, y quiero aprenderlo a jugar por eso mismo, pero no puedo porque soy re malo. Pero por eso mismo, pa. Por eso mismo quiero aprender porque... Y mira, ya volvió mi chihuán, güey. ¡Ah, mi chihuán! A ver, haz un truco, pa. Es bellísimo, pa. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Pistola de qué, men? Sable, pistola de burbujas. Es re mal esa pistola, ¿verdad? ¡Ale, perro! ¡Come burbujas! ¡No manches! Es re mal esta arma, men. Es re mal esta... Ya no tengo escudo, viejo. ¡Mi chihuán se está rifando, pa! ¡Mi chihuán, protégeme! ¿No ves que estoy chiquito? Ahí está. Tranquilos, banda. Mi chihuán está de mi lado. ¡Ah! ¡Ah! Ese güey estaba afunado. Peleándose con un... ¡Ay, perro! ¿Me comí eso? ¡Ah, no! El daño se lo comió mi chihuán. Un ídolo. Ok, ahí salió otro puerco. ¿Salió otro puerco? Ok, ¿nos chingamos un minero, pa? Eso no sé qué es, creo que... ¡Ah, perro! Mi pistola sí se... Envenena gente, pa. ¡Mira! Se quedaron envenenados, men. Y al final se los funaron. ¡Vale, perro! ¡Ah! Se pelea con la pared. ¡Uy! Perfecto, perfecto. Balacía ese hombre topo. Digo, hombre yeti. Así que un cofre, men. Sígueme, mi chihuán. Tengo que cambiar esta arma que está bien asquerosa. Ametralladora de no sé qué. ¡Taca, taca! Es hermoso, es hermoso. Es perfecto. ¡Taca! ¡Taca! Es lo más bello que me ha pasado. Hacia acá hay un signo de exclamación, banda. O sea que si acá hay una... Tira, güey, un güey en un burro. A ver, olvidar los sueños es quizás la definición de locura. Olvidar los sueños es quizás la definición... Tira, men, es un hombre en un burro. Yo no sé qué dice, pero le creo, güey. ¿Está en un burro? A ver. ¿Quieres contratar este tipo por 20 pesos? Sí, güey. No me alcanza, pa. Necesitamos conseguir dinero, men. Obviamente quiero que se una a mí un güey que va en un burro. Y que dice que abandonar tus sueños es ser pendeje. Sí, soy, men. Así voy a acabar yo en el futuro, pa. Ah, pendeje, me fui a... Fui a agarrar el disparo, men. Ni ha ganas de comérmelo. Mi chihuán, chingatelos a todas, porfa. Para eso te contrate. Dijo, para eso te traje. Cuidado con este güey. Inga, ¿tú dices de dónde salió, pa? Ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate, espérate. Vale, perro. Mientras más lejos estoy, más difícil es acertar, ¿verdad? Demonios, men, como en la vida misma. Madrealo, mi chihuán. Perfecto, necesito 20 pesos para contratar al puerco de... 13, 13. Porque entre más me lo ma... No manches, no tengo... No puedo, men. ¿Cómo le hago para contratar al güey en el burro? No, perro, no. Güey, no. No voy a poder contratar al güey en el burro. Aquí no hay... No hay cómo conseguir oro, banda. Chale, güey. No tengo una bolsa así llena de dinero, men. De evasión, de puro impuesto. Bolsa andorrana. No manches, pa, me hicieron falta 7 pesos, güey. Por 7 pesos no pude contratar a ese güey y sus servicios del CEPS. Digo, de su burro y de él. Espero poder encontrarlo en otra vida, men. Ese burro, necesito saber su potencia. Güey. ¿Te imaginas que tiene 4 velocidades para el burro? Tiene 4 velocidades. Aire acondicionado. Ese topo está gigante. Digo, ese minero está gigante, pa. En las esquinas salen pinchos, así que no me puedo esquinar. Ok, perfecto. Están funados esos vatos. Men, quiero volver un día a comprar al güey del burro, pa. Yo quiero ir a... Ya tengo los 21 pesos, men. No era tan difícil. Arbitro. Se ve bueno, eh. Taca, taca. No, está horrible, está horrible. Güey. Vámonos con esta. De aparte, creo que esta tiene una habilidad luego de rebotar en las paredes, pa. Y así se pone rotísima, ¿sabes? Así que hay un signo. ¿Otro güey no un burro? Ay, una piedra, pa. Nada, manches. Uy, sí. Dinero. Ahora sí, ¿verdad, hijo de tu? ¿Qué tan difícil era ponerme una piedra de dinero hace rato, men? Y compraba el burro y el güey que estaba encima de él. Aunque creo que estaba loquito, eh. Y no era un burro real, men. Era así como que una sábana. ¿Han visto que se está estrenando, que es, men, la peli de Scream o la serie de Scream? No sé. Es que ya ni sé cuál es peli y cuál es serie, banda. Pero se está estrenando la de Scream. Y se me hace muy menso, pa, porque literalmente es un güey con una cobijota y una máscara. O sea, sí entiendo que uní icono y luego... Lo mejor que tiene Scream son las pelis de Scary Movie, men. Las películas de Scary Movie son unas bestialidades, pues, son hermosas. Balaceo, 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 como en Culiacán. Taca, 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 me pongo escudo. Mi gato se chingó ese güey, perfecto. Jamás nadie va a dormir a mi gato, porque aunque se chingue gente, es porque yo se lo ordeno. Ah, pendeje, me comí eso. Ok, me bajaron vida, guachín, me bajaron. Yo tenía la habilidad de que funaba gente y soltaban bolitas de vida, ¿no? ¿Suelta la perro, panzón? ¿Soporta? ¿Soporta, panzona? Este juego me encanta, güey, pero siento que de repente muy rápido... Inga, tu roña. Ese güey ataca con sonidos de Pokémon, men. Siento que de repente muy rápido, pa. Este... Inga, tu mouser. ¿Me persiguen? De repente muy rápido... ¿Qué? Ah, se me pasa el tiempo muy rápido, pero nada más quiero grabar 10 minutos. Ok. ¿Dónde está mi cofre, güey? ¿Soporta, panzón? Ah, aquí está. Arco. ¿Qué tal está? No manches, es una porquería, men. No man... A ver, así allá... ¿Ya está, no? GG. 38 pesos. Salí de aquí con 38 pesos, güey. Hazme el puerco, favor. Ojo. No recibes daño adicional cuando se rompe el escudo. Inmune a la congelación. Además, los enemigos se congelan durante más tiempo, ¿ok? Cuando la armadura se desgasta, se regenera al instante un 50% el efecto. Un 50%... Se regenera al instante en un 50%. El efecto se puede activar una vez cada 60... A ver, pues. Suena bien, ¿eh? Aunque es una vez cada minuto, entonces es una vez cada un chingo, pero bueno. No lo vas a poder usar dos veces en el mismo nivel, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, las otras no. Ni me acuerdo qué rampa, entonces no importa. Vale, perro. Órale, puerco. Yo funo al... Aquí hubiera servido el de congelar, ¿eh? Porque ese pichi... Sí es cierto, güey. ¿Por qué no agarré el skill de anticongelamiento? Bueno, estoy chiquito, pa. Perdón. Ojo. Me autofuné, güey, ahí. Ni modo. Ni modillo, pa. Así me gusta. Es que tengo que darles ventaja. Mi chihuambi, chingate ese panzón. Soporta panzón. Ahí está, ahí está. Las panzonas no soportan, güey. Las panzonas no están soportando. Este puerco me congela. Atrás, pichichango. Ahí está, ahí está, ahí está. Me quería hacer la de... Espera un momento, te voy a hablar de mi México. Me van a apuntar, güey, pero no pueden porque yo soy de allí. Yo comprendo. Esto que es, men, la fuente. Creo que las fuentes nunca te dan nada, ¿eh? Quiero lanzar una... No, nunca me dan nada de esa cochinada, pa. Nunca. Es una estafa piramidal, pa. Así de que le metes dinero, pa y se vuelve una piramidal. Se me está trabando, güey. ¿Por qué? Se me está... Ayúdame, Dios. Ok, aquí hay un güey. Como en Culiacán, perro. Fue unas estrellitas, pa. Eso es como un Pokémon, ¿no? Fue uno Pokémon, es aquí. Nunca voy a olvidar lo del Pokémon ese que es tipo Aguamen y tiene una fisionomía cercana a la del ser humano. Entonces es el mejor Pokémon para que le hagas el ser. Eso estuvo muy enfermo, ¿eh? Lo del Pokémon ese. Pero por alguna razón yo no podía dejar de leer así de... Ah, chinga. Parece artículo de divulgación científica. Bien pro, men. Irá, güey, un mercader. A ver. Dice, subfusil de siguiente, siguiente generación. Se ve perrón, ¿eh? Águila venenosa, 24 pesos. Este se ve perrón, men. Pero 44 pesos. No, gracia. Prefiero gastármelos ahorita que encuentre un güey que sea un burro y luego mejorarlo. La neta, yo prefiero tener así aliados, men. Que me soporten cuando no quiero luchar yo y me quiero esconder. Ok, aquí hay un pato congelado. O, pues, digo, un chango. No sé qué es eso. Men, me está encantando mirar. Mira, balaceo a lo desgraciado, a lo menso y no pasa nada. Creo que gasta muy poquito maná, ¿eh? O no sé. Sí, men. Cada disparo es uno de maná, ¿eh? Sí, viejo. Cada disparo... No, Marta. Es todo rotísimo, pa. Cada disparo es uno de maná, güey. Qué barato. Qué ofertón, hijo de tu chinga. Vamos hacia acá. A ver, esa es la burguesa. A ver. Cada plomazo es uno de maná, güey. Está muy OP. La música sin copia está muy fuerte. Me clavé un anuncio. Ay, pendeje. Me espantó. Pensé que un anuncio. No, aquí no hubo anuncio. Aquí no hubo. Este juego metía anuncios. Es que estoy tan tramado que todos los pinches juegos metan anuncios, men. O sea, los entiendo y los respeto, men. Porque, pues, tienen que comer, ¿no? Hace hambre. Pero... No sé. De repente caen. Ok, esas bolas congelan, digo. No las quiero agarrar. La próxima que puedo usar... Mira, me da escudito. La próxima que puedo usar un poderman... Voy a agarrar el de no congelarme. Y ya no se lo daba, ¿no? Por menso. Literalmente la otra vez que me funó el chango así gigante. Dice, dale monedas a esta estatua. No, estás pendeje. Yo no le voy a dar monedas a una estatua, güey. Pues es una estatua. No está viva. Que trabaje la culera. Trabaja, perro. Soporta, panzón. Ponte a jalar. Cuy, cuy, riatas o algo. Ok, el chango ese me quiere congelar, pa. Pero a mí ningún chango me congela. De hecho, me calientan. Poción de vida. Tengo la vida entera. No, muchas gracias. Váyanse a picar. Si me falta vida, ahorita vuelvo. Ok. Esto hace la explosión, ¿no? Efectivamente, te le inicio la explosión. Me agarro el escudo, pa. Soporto, panzón. Yo soporto, men. Yo soporto. Y si estoy, panzón. ¿Y qué? Vamos hacia acá. Tú, 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 tú. Balación. Las estrellitas, pa. Son de Pokémon, pero no me acuerdo de qué. Yo nunca he jugado. Bueno, sí he jugado algunos juegos de Pokémon, pa. Y estaban muy buenos. Sí, es cierto. Estaban muy buenos. Para las batallas, Pokémon son muy bestia, men. Y luego me enojaba mucho que me sacaran counter. Así de que este es muy efectivo contra tu tipo. Y ni modo, comiste pit. Y me enojaba, men. Me enojaba. Yo era... Yo soy muy gay, mer, pa. Pero sin el mer. No más gay. Quick, quick. Ahora el pichichango. Ok. ¿Dónde están? Ah, sí. Mi gato, mira, pa. Mi gato se lo estaba funando, pa. Eso, mi chijuan. Mi chijuan es una bestia, ¿eh? Mi cofrecito, pa. Hay un boss abajo, pa. Y aquí hay un cofre. Venga, sombra blanca. Ahí la puedo agarrar sin... No manches, ¿qué pedo? Ok, ok. Tal parece que era un arma prohibida, viejo. Ok. Y es re mala. Es re mala. Eh, cada disparo también me quita un peso nomás. Ok. Ok. Prefiero la mía. Es que es muy lento, pa. Ametrallador inestable. Sí, prefiero la inestable, pa. La neta. Esa arma rara. Entonces aquí literalmente nada más vine a perder tiempo. ¿Por qué? Sí, güey. A ver, ¿quién es el boss? Es que no es el chango que congela bien horrible de nuevo, porfa. Cangrejo de cristal gigante. No manches, es un veracruzano gigante de hielo, pa. Inga, tu ma... Espérate, espérate, güey, espérate. Adiós, soy... Ay, güey. Ahorita vengo. Ok, banda. Estamos en peligro. Este güey está re loco. Este, nos tomó por sorpresa. No pasa nada. Ahora lo esquivo todo. Lo esquivo. Tingas a tu mouse. Ok, tengo escudo, pa. Tengo escudo. Nada más me voy a quedar atrás de esta caja. Adiós, perro. Déjame en paz, por favor, güey. Estoy chiquito. Ok, ya recuperé escudo, pa. Ya. Deja de pele... Deja de pelearte con las piedras, pendejo. Voy a romper la piedra, men. Para que ya deje de dispararle a la piedra. Cuí, 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 cuí. Méndigo vato piedroso, pa. Ok, ok. Lo bueno es que ese ataque es fácil de esquivar. Y que... Inga, tu roña. Y que el puerco tal parece que no tiene súbditos, men. Me gusta. Es un hombre fuerte e independiente. No necesita mujeres que le digan qué hacer. Cuí, cuí, cuí. Me voy a quedar sin maná dentro de... Oye, allí se rompió mucho maná, eh. Vete a la burger, güey. De un guamazo me quitó tre... Allí había bien harto maná, guacho. Había bien harto maná. Y lo usé todo porque el pendeje del gato lo agarró, pa. Men, ay, esquivo. Ahora sí, puerco. Inga, tu madre, eso está gigante. Güey, eso es una instafuna, yo creo, eh. Está gigante esa cosa, men. Ok, órale, perro, órale, perro. Mientras más cerca esté, más daño le haría, yo creo, pero... Le está pasando algo, pa. Se está poniendo rojo. Creo que se está curando o algo así. Se está poniendo caliente, hot. ¿Qué, qué, qué? Todís, pa. A la burger, baboso, baboso. No te coman los ataques. Espérate, espérate, espérate. Esta pared es mi zona segura, pa. Mi zona segura. Estoy seguro aquí. Men, vete de aquí, por favor, güey. Vete de aquí. Regresate a Veracruz, padre. Es que no me siento seguro con ese güey. Ayúdame, papi, ayúdame. Ay, pendeje. Esquivo, 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 esquivo. Esquivo. Es que, hijo de su... Hijo de su cola, men. Ah, mis disparos también funan eso, pa. No, ok, ok. Ok, pero ¿cómo le hago pa' que ese pendeje le dispara? A la burger, a la burger. Vete a la burger, pa. No manches, está re... Ok, 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 ok. Esquivo, esquivo. Me centro en esquivar, me centro en esquivar. No ataco, no ataco. No sé de qué sirve no atacar, pero no ataco. Me quedo aquí, me quedo... ¿Toy tieso, estoy tieso? Me quedan tres de vida, pa. A la bestia. Está re loco ese güey. Al pendeje, no sé. Me picó, güey. Me picó mi trasero. Mi gato se lo está madreando. Eso, tío. Espérate, pa, espérate, espérate. Hijo del diablo, yo no quería jugar más de diez minutos ahorita, perro. Ok, ok, ok. Espérate, pa, espérate, me cubro aquí. Me cubro aquí, me la pela ese güey. Inga, tu madre va a explotar, va a explotar. Está re loco. Modo piedra, dice. Modo tieso. Inga, hasta tu madre. Twin, 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 twin. Música épica, pa. Twin, 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 twin. Pendeje, pendeje, pendeje. No sé dónde está, pero le estoy disparando a lo pendeje. Ahí está, ahí está. ¿Está por acá? Está por acá. Ándale, perro. Facilito, toda la gente veracruzana me pela toda la... No es cierto, men, yo los respeto. GG, perro, rifle de guarí. A ver, ¿y esto qué es, men? No manches, ¿por qué las armas están horribles, guacho? Espérate, pa, agárrala, agárrala, baboso. Ira, 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 esta cochinada aquí, men. No manches, me fue un veracruzano gigante, bien perrón, nivel 47, pa. Me dan una cochinada que le hace piu, piu. Vete a la burger, guacho, no hay respeto en esta sociedad. A ver. Mejora la eficacia de la poción. No, gracias. ¿Las armas cuerpo a cuerpo pueden repeler balas? Suena chido, eh. Aumenta la velocidad de disparo del arma. Las armas cuerpo a cuerpo pueden repeler balas. Me gusta, eh. Me gusta bastante esta, pa. Mejora la eficacia de la poción. Me gusta bastante esta, pa. Va, 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 va. Me llama, me llama. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué? ¿Para dónde estoy? Ir a un señor mágico, estafador, restablecer potencia. No, yo no hago, yo no trabajo con gente así gorda como usted. ¡Ay, tú sabes, manda, bye, chocho! Me fundé un veracruzano aquí y no me dio nada bueno el güey. ¡Ay, tú sabes, bye! Me fundé un veracruzano aquí y no me dio nada bueno el güey.